Hola que tal gente, les habla el señor Cocada Me encuentro aquí acostado en mi casa hace ya dos días He estado un poquito delicado De salud, se ha estado dando mucha gripa aquí en nuestro pueblo Nuestra ciudad Ha estado dando un catarro bravísimo Que da dolor de cabeza Un poquito de calentura o fiebre que llaman Daño de estómago, diarrea y harta, no es poquita Ustedes saben que a mi cuando me da diarrea me da una diarrea pero violenta Por eso estoy aquí Estoy aquí en mi casa descansando Recuperándome, tomando bebiditas Por aquí tengo la bebida que mi esposita me ha hecho Una bebida de unas hojas Como tal gente ustedes van a ser los testigos y me van a decir Si yo soy capaz de cantar en karaoke o no puedo cantar en karaoke Entonces ya voy a proceder a cantar Y para que ustedes vean el video y me comenten en sus comentarios Que puedo hacer, que no debo hacer para cantar mejor Porque si me va bien me voy a dedicar No a hacer videos en Youtube sino a cantar en los buses A cantar en las casas, en las plazas, en las barriadas Cuando hayan todos esos Pues en los pueblos Entonces ustedes me van a decir A 10 de la noche piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen El año 68 Era un día de esos malos También hubo pasado Una lágrima negra Una lágrima negra Con su mejilla Mientras que el retrovisor decía Ve que pantorrillas Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Sacó un cigarrillo Algo extraño De esos que te dan risa Te ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Lo que hace un taxista Seduciendo a la vida Que el día de usted No pague, apague Que ya estaba No pague Ay gente si les contara Me tocó parar el video De la cantada Porque casi me pegó una cantada Pero de otra forma Me tocó salir corriendo Para el waterclothes Para el baño Para el sanitario Para donde El cuarto de San Alejo No sé como lo dirán En otras partes De la gripa que tengo Desde hace días Ustedes lo han visto Yo parpadeo mucho Yo no sé que será Me están fastidiando Mucho los ojos Desde hace Desde que estuve haciendo El video del Gameplay Pero me toca cuidarme Porque Tengo una cola detrás A la cual Debo Quiero Y tendré que sacar adelante Que es mi nietica Ella es muy linda Y yo quiero Que ella tenga Un abuelo El abuelo Cocada sea Para mucho tiempo Así como el abuelo Rochi Para Goku Y Krilin Fue siempre Entonces el abuelo Cocada Va a ser Toda la vida El protector Hasta que mi diosito Disponga El protector De mi hermosa Entonces gente Me despido Me despido Con otro carrerón Porque me va a tocar Despedirme Pura carrera Porque ya me está Pitando otra vez La tripa Y me parece Que es La despedida Bye bye gente Que tengan Un feliz Día Una feliz tarde Un feliz Resto de mes Se despide El señor Cocada Bye bye